Bueno, bueno, vamos a ver quién manda esta carta. Vaya, viene de un lugar precioso y además no hace tanto frío como por aquí. ¡Oh, qué nombre tan bonito! Vamos a ver qué dibujo me ha enviado. Pero bueno, si es un artista, ¡qué dibujo más chulo! Este lo voy a colgar en mi árbol mágico de Navidad. Al final voy a tener que poner dos árboles como sigas y la cosa. Menudos dibujos que me están llegando este año. Me ha encantado. Muchas gracias. Es de los mejores dibujos que he recibido hasta ahora. ¡A ver estas fotos! ¡Oh! Pero qué niño más guapo. Siempre sonriendo. Así me gusta. Hay que sonreír mucho. Eso es signo de buena salud. Y recuerda siempre una cosa. La Navidad no consiste solo en abrir regalos. Se trata de abrir nuestro espíritu y corazón a todos los demás. ¿Pensabas que me había olvidado de tu regalo? Pues no. No te preocupes, que lo encontramos seguro. Bueno, ha llegado mi hora de marchar. Me espera un largo viaje. Espero verte pronto. La Navidad no es tu. ¡Gracias por ver el video!